Hola, ¿y se tiene? Sí, este, y lo grabamos, ¿y? Hola, tía, me... ¿Cuántos días se tuve el agua que hay en el descucio? Bueno, que no sé si tú, pero además, nos hace un poco más, entonces, está repente, que todo el programa, le dijo ella, una de sus hermanos, la media, fue una tía de agua, que fue toda la media, y así, no sé cómo se puede ver el consumo diario de agua, el número de días se puede ver en la tercera parte, y cuanto menos el consumo diario de agua, la media se puede ver en la tercera parte, y cuanto menos el consumo diario de agua, la media se puede ver en la tercera parte, No, 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 no. 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 No, 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 no.